... Lo que vamos a ver hoy es sobre desarrollo. Vamos a sondear el concepto de desarrollo y vamos a ver cómo cambian el tiempo. No voy a ser el primero que hable de eso, después va a venir Fabio Ketlach seguramente. En general, cuando presentaba estos temas en otros foros, pensaba... Van a pensar que estoy loco, digamos. ¿Quién va a decir que está apasionado por el desarrollo? O sea, el desarrollo personal o el desarrollo sociocultural, pero el desarrollo socioeconómico, ¿en serio? ¿Te apasionás por el desarrollo socioeconómico? Bueno, sí. Porque si empezaba con esta filmina y decía yo estoy apasionado por el aeromodelismo, de chiquito me encantaba el aeromodelismo, iba a faltar la verdad, porque hoy ya no hago más avioncitos. Sin embargo, algo tuvo que ver el aeromodelismo con este interés por el desarrollo. Porque al construir aviones, me fijé mucho en el avión, en los aviones, y finalmente llegué a los aviones más grandes. Y llegué a este avión. A este avión lo investigué, fui a fondo, y traté de entender qué significaba este avión para el desarrollo de la Argentina. No sé si todos lo conocen. Se llama el PULKI-2. No sé si alguno puede levantar la mano, los que lo conozcan. A ver cuántos tenemos en la audiencia. Los mayores levantan la mano así, apesadumbrados. Bueno, el PULKI-2 fue un avión desarrollado en la Argentina, en la época del peronismo, entre los años 47 y 53, 54. Y, digamos, hizo un cambio fundamental. Inició el proceso de industrialización en el interior del país. O sea, la Argentina ya había ingresado en la industrialización, con industrias livianas, principalmente en Buenos Aires, y en el interior no había mucha industria. Pero como los militares habían decidido poner la fábrica militar de aviones en Córdoba, porque era un punto que era difícil de atacar por aire, al desarrollar aviones en Córdoba desde el año 1928, y aprender a hacer aviones, bueno, ya en los años 40, la fábrica estaba en condiciones de hacer aviones avanzados. Entonces, se desarrolló el PULKI-2, que era una innovación increíble para la época. Porque, como pueden ver en el diseño del avión, las alas estaban en flecha. Era de los primeros aviones que tenían alas en flecha, y no alas rectas. Y, además, tenía, por supuesto, el motor jet. Era de los primeros aviones que no hacían ruido, que no tenían hélices. Y eso era lo que más llamaba la atención. La gente no podía entender que los aviones iban al doble de la velocidad, no hacían ruido, y podían transportar a la gente con mucho menos tiempo. Podían llegar en mucho menos tiempo. Entonces, este avión y otros parecidos fijaron el estándar. Hoy viajamos en avión más o menos a la velocidad que iba este avión. 900 kilómetros por hora. Bueno, también debería decirles que este avión fue bautizado con un nombre, que es el pulqui, que significa, no por casualidad, flecha en araucano. Entonces, fue una de las medidas más avanzadas en el desarrollo tecnológico de la Argentina, y a la vez, cambió la identidad de la Argentina. Por eso, por supuesto, pueden verlo, el último prototipo está en el Museo Aeronáutica, pero también el pulqui estuvo en las Patulucitos. Fue un avión muy querido. Fue un avión que realmente les pidió, les dio a aquellas personas que vivían en los años 40, la idea de lo que era el futuro. Con eso se dieron cuenta cómo era el desarrollo. El desarrollo era algo palpable, visible. Se podía entender aún sin tener educación. Hoy lo pueden ver ustedes. En cualquier aeropuerto hay gente que se para para ver aterrizar aviones. ¿Pueden explicar por qué la gente se sienta a ver cómo los aviones se posan en la pista? ¿Danzando, digamos, sin peso? Bueno, esa es la magia de la tecnología. La gente se queda admirada porque esos aparatos tan pesados son más livianos que el aire. Bueno, entonces, otra forma visible están los planos. Esta tecnología se puede visualizar a través de documentos. En el arte, Daniel Santoro retrató el pulqui, y después hizo la película, no sé si la vieron, del documental sobre la reconstrucción de un pulqui, con este cuadro. Y finalmente, si lo van a ver este invierno en Buenos Aires, no van a poder ir al museo, lo van a ver en Tecnópolis. Porque es un avión tan querido que está apenas uno ingresa a Tecnópolis. Bueno, como les dije, este avión fue muy popular porque además se dio a conocer en un momento especial de la Argentina. En el año 1951. En el momento en que el presidente Perón revalidaba su gestión e iba a las primeras elecciones luego de haberlas ganado en el 45. Entonces, vamos a ver la película. En el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires ante el presidente de la República, ministros y autoridades militares y civiles, está todo preparado para la exhibición oficial del pulqui segundo, el avión a propulsión íntegramente diseñado y construido en el Instituto Aerotécnico de Córdoba. El general Perón observa las características de este formidable aparato en cuya construcción se han aplicado las más recientes experiencias de la aviación moderna. Es un avión de caza del tipo monoplaza, dotado de una potentísima planta motriz que le permite alcanzar velocidades superiores a los mil kilómetros por hora. En la línea de la inspección, el primer mandatario saluda a los técnicos y obreros que intervinieron en la construcción del pulqui segundo. La máquina es remolcada hasta la pista central. En una excelente maniobra, el avión decora frente al parco oficial. Y ya lo tenemos en pleno vuelo desarrollando su fantástica velocidad. La demostración resulta brillante. Es una magnífica evidencia de lo que promesa la aviación de la nueva Argentina que se pone a toro con las últimas conquistas en la materia. Realizado el vuelo, el Presidente de la República saluda y felicita al diseñador y tiroto del aparato Ingeniero Kustank. Bueno, espero que con este video ustedes hayan experimentado por lo menos en un minuto y medio que duró aquel sentimiento que tuvo la gran cantidad de personas que estaban reunidas en la cabecera de la pista fuera del aeroparque. Además de lo que vieron de la presentación oficial, de los militares, de los frentes políticos y embajadores que estaban ahí presentes, había grandes cantidades de personas reunidas viendo aterrizar por primera vez al pulqui en Buenos Aires. En esa mañana, el diseñador Kustank le había dicho al Presidente Perón que le jugó una carrera. Le había dicho que él salía de Córdoba y Perón salía de la Quinta de Olivos y le apostó que él iba a llegar primero a Aeroparque. Bueno, el Presidente Perón, juguetón y además amigo del diseñador del avión, dijo bueno, dale, jugaron la carrera y adivinen quién ganó. Ganó el avión. ¿Por qué? Porque además había mucha gente y generó tráfico y era difícil sortear a esa gente que estaba alrededor del aeroparque. Pero además, de vuelta, lo que nos da esta anécdota es la idea de qué trae el progreso. Si un viaje de Córdoba a Buenos Aires de 800 kilómetros se podía hacer en un aire y pico cuando en general en aviones convencionales se tardaba tres horas y no hablar en aquella época en auto cuánto se tardaba porque no existía la autopista prácticamente el viaje se hacía en más de 15 horas. Entonces, progreso, desarrollo también era palpable en términos de tiempo. Se acortaban las distancias. Se acortaba se achicaba el país y el país estaba más integrado. Bueno, y como escribir un libro en la Argentina no es un acto de beneficio económico sino una vocación por el desarrollo. Acá les presento mi libro que se va a presentar en la Feria del Libro. Y, digamos, en el libro está más detallado esto que estoy contando. Pero, básicamente, en el libro también cuento los pormenores de la tesis que yo hice con este avión. Porque este avión generó muchas innovaciones que excedieron al mismo avión. Por ejemplo, acá tenemos otro avión que se llamaba el Naranjero el IA-38 Naranjero que fue hecho por un colega del diseñador del Pulqui el ingeniero Horten que fue un pionero de las alas volantes. Y fue tan importante este avión este diseño esta idea de alas volantes que el ingeniero Horten estuvo contratado por el gobierno norteamericano en secreto para desarrollar el bombardero B2. Y eso es algo que muy poca gente sabe y que tenemos que entender cuando revaloricemos a nuestros héroes tecnológicos. Pero el ingeniero Horten no solamente hizo eso también le enseñó a Oreste Berta aerodinámica. Entonces el mejor preparador de autos de la Argentina pudo entrar en esa ciencia de la cual Horten fue un adelantado y uno de los mejores científicos de la época. Entonces resumiendo esta parte nosotros tenemos una idea de desarrollo muy tangible muy presente en las cosas concretas. La represa de Futaleufo es otra evidencia como el pulqui de esta forma de entender desarrollo. Antes de irme del pulqui quiero rendir el homenaje al creador de la fábrica militar de aviones moderna que fue el Briarza Martín gobernador de Córdoba y creo que uno de los peronistas que todos los argentinos deberíamos rendir tributo porque fue un adelantado para su época y generó la Argentina industrial que podemos ver en estas fotos. Primero en la fábrica militar de aviones y luego en los autos. tal fue su impronta que fue el que firmó el contrato con el industrial americano Kaiser que sentó las bases de la construcción de la fábrica de las industrias Kaiser Argentina ICA que luego fabricó el Torino. Ahora vamos a ir al punto que quiero tratar hoy que es el desarrollo intangible. ese desarrollo que yo les mostré no existe más. Los países que se dedican a eso pierden porque los países desarrollados se apropiaron de ese desarrollo. Entonces para desarrollarnos tenemos que cambiar la forma de pensar y no importa la política no importa si uno es peronista o es radical o es liberal o lo que sea porque en realidad el problema es qué idea de desarrollo tenemos seas de quien seas. Por eso yo soy del partido del desarrollo intangible. Fíjense estos números. Voy a tomar dos ejemplos solamente para que se den cuenta de qué estoy hablando. Una de las industrias de servicios offshore y otra de las industrias creativas. Estamos hablando de dos millones de personas en India trabajando para los servicios tecnológicos. En la Argentina en toda la industria tecnológica trabajan 50.000 personas 70.000 no más. En Europa que es el centro de las industrias creativas el diseño en Italia Francia etc. 5,6 millones de personas seguramente más. Nosotros en la Argentina tenemos ejemplos cabales en estas dos industrias de que vamos bien. Las exportaciones de software no paran de subir. Estamos primeros en el ranking de internacionalización en Latinoamérica de las industrias tecnológicas. Tenemos dos empresas campeonas como Grupo ASA y Globant que se pasaron de la pura venta de horas de programación a el I+.D. Globant fíjense eran cuatro socios en el 2003 hoy son 3.000 personas. 3.000 personas es casi el 5% de todas las personas que trabajan en tecnología en la Argentina. Acá Globant le vende directamente al Silicon Valley. Le vende a Google a LinkedIn a las empresas más importantes de tecnología del mundo y la misma empresa se parece a Google porque si no no lo podría vender. Y Grupo ASA hizo lo que muchos grupos económicos en la Argentina nunca pudo hacer. conquistó Brasil y ahora está conquistando también México y con tecnología. Otro tema las industrias culturales fíjense cómo se dispararon las exportaciones de formatos de televisión en la Argentina. El líder que es Estados Unidos por supuesto y luego el Reino Unido solamente está a pequeña distancia de la Argentina la Argentina está cuarta después de Holanda. Los vinos no exportamos prácticamente 20 millones de dólares en el principio de los 90. Hoy estamos en 800 millones de dólares casi llegando a mil. Y esto tiene que ver con cómo digamos cuál es el problema. Nosotros tenemos que lograr entender cómo funcionan estas industrias intangibles creativas los videojuegos dentro de las industrias creativas que la Argentina tuvo una empresa que fue comprada por Playdum Three Melons y luego Playdum fue comprada por Disney todo el año pasado. Una empresa de juegos para Facebook. Bueno esto que yo les muestro pasa no pasa en todo el país parejo. Pasa en diferentes clusters y polos. No es desarrollo parejo para todos. Entonces tenemos que estudiar con tecnología de redes cómo es que funcionan estos polos. Porque algunos son fáciles. En televisión están todos en Buenos Aires en Palermo. Pero en TICS no. En TICS están distribuidos en todo el país. Entonces para cerrar lo que quiero decirles es que el desarrollo intangible para mí no se ve primero porque son negocios internacionales. El desarrollo intangible piensa el mercado global no el mercado interno. Segundo porque el capital que acumula no es tangible sino es capital intelectual. Tercero porque en su gran mayoría son servicios. Es trabajo que no se cuenta. Cuando pasan las exportaciones por la aduana los servicios no pasan. Se mandan por internet. Cuarto porque genera empleos de calidad. Por más que se esfuercen las industrias tradicionales nunca van a crear tantos empleos de calidad como las empresas de industrias creativas y servicios tecnológicos y software. Eso pasa en la India. En la India lo tienen claro y siguen apostando. Bueno como les dije es un fenómeno regional. Tenemos que trabajar con las provincias con las ciudades con las municipalidades. Las políticas nacionales para esto no sirven. Y finalmente como buen sociólogo que soy además porque me lo dice la realidad cuando voy a investigar este fenómeno este es un tema institucional. No es solamente capitalismo y mercado sino que además son relaciones sociales alianzas confianza y redes de personas e instituciones y empresarios. Por eso el problema no son solamente los políticos también son nuestros empresarios que solamente ven mercado y no conocen cómo es hacer negocios en comunidad. Con esto digamos con un atrevimiento podría decirles necesitamos política 2.0 pero como en la Argentina la política es monocolor ahora debería decir necesitamos peronismo 2.0. gracias Aplausos